Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy voy a hablaros un poco sobre el alcohol y las consecuencias negativas del alcohol. Antes de eso quiero enseñaros un poco unos libros que tengo de aquí de medicina, de los que suelo leer y aprender bastante. Este, por ejemplo, es de auxiliar... a ver si se ve ahora... Es de auxiliar de enfermería, de las oposiciones que hice en el año 2008, y está muy bien. Luego tengo este libro del médico en casa, que se puede comprar en cualquier librería, y tengo de la Editorial Panamérica uno de cirugía, aunque no soy cirujano, pero me gusta aprender y todo eso. Bueno, pues ahora os leo el guión que escribo aquí sobre las consecuencias negativas del alcohol. Pues bueno, el alcohol es una de las drogas legales que pueden ser más devastadoras para el organismo, sin que nos demos cuenta. Ver moderadamente no puede ser muy perjudicial. Pero si se bebe en exceso, esta droga puede destruir el cuerpo humano, produciendo, por ejemplo, cirrosis, pancreatitis y otras patologías, llamadas patologías alcohólicas. Como todas las drogas crean adición y es muy difícil deshabilituarse del alcohol, ya que si se está enganchado. Los síntomas de la cirrosis es la degradación del hígado, produciendo astitis, que es el abomamiento del abdomen, encefalopatía hepática o psicosis, insomnio, entre otras cosas. También disminuye las habilidades sociales, anemia, etc. o deterioro cognitivo. Puede producir ataques cardíacos o cáncer de otros órganos como la vejiga, riñones, etc. Lo mejor es la ingesta muy moderada de esta bebida. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo. Gracias.